¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Es la pregunta que muchos seres humanos nos hacemos o nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Hoy esta hermosura de mujer está acompañándonos, dándonos su guía para entender esos procesos de familias, el por qué repetimos historias, cómo cortar o mejor cómo reparar esas herencias, esos acuerdos que tenemos con nuestra familia, conscientes o inconscientes. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias a ti por estar siempre en el diario, es tu casa y qué bueno verte siempre. Mil y mil gracias a ti por la invitación que Dios te bendiga. Doblemente Mari, ¿por qué repetimos historias y por qué nos pasa lo que nos pasa? Por muchos motivos nos pasa lo que nos pasa. Hay que recordar algo siempre en la vida y es que las cosas que nos ocurren, nos ocurren por una historia de aprendizaje. Eso es algo que tenemos que entender. Entonces, hay aprendizajes que tenemos o que pusimos antes en nuestra vida para decir, esto es lo que tenemos que vivir. Pero hay otras cosas que nos pasan que no sabemos por qué nos pasan, porque vienen de historias de familia. Y ese es el más grave problema, porque hay miles de momentos en la vida en que uno dice, por qué tengo esta enfermedad o por qué tengo esta situación económica o por qué mi parte emocional es así o por qué yo estoy viviendo esta historia que a mí no me corresponde. Simplemente porque hay una historia atrás, que es una historia de familia, que nosotros tenemos que aprender a comprender para poder sanar. Mari, doy una convencida de que tenemos un plan del alma, que también vivimos bajo nuestras creencias, que podemos tomar decisiones y cambiar el rumbo de nuestra vida y que también tenemos herencias de familia, que también tenemos esos acuerdos que establecimos alguna vez. Porque hay gente que hace el trabajo, he visto que hace el trabajo, lo intenta y vuelve y lo hace y no logra salir adelante. ¿Qué puede pasar ahí? Claro, lo que pasa es que yo siempre le digo a la gente, para cambiar hay cuatro pasos. Tomar conciencia, comprender, disociarse y repatronar. Esos son los cuatro pasos del cambio. Desafortunadamente a nosotros nunca nos enseñaron a mirar la historia de nuestra familia. Esa es la triste historia. Entonces, uno no entiende qué pasa y uno no entiende qué pasa y uno no entiende qué pasa. Y uno no se da cuenta que es que hay algo posiblemente que necesita ser destapado. Yo siempre digo que algunos de nosotros somos los buscadores, que tenemos que encontrar la solución para sanar a todo el clan. Esa es la historia, es un acto de amor y eso es obligatorio hacerlo, no hay nada que hacer. ¿Y cómo que destapar cosas? ¿Destapar verdades de familias? Pongo un ejemplo sencillito y es, hay un grupo de personas dentro de las familias que se llaman los excluidos. ¿Quiénes son los excluidos? Aquellos de los cuales no se habla, para nada. Entonces, los gays, las prostitutas, los ladrones, los estafadores, todo este tipo de cosas, los asesinos, ese tipo de personas, nosotros las excluimos de la familia. Es lo innombrable, ¿no? Uno no lo nombra, no puede, uno tiene que estar bien, tranquilo y no sé qué. Y esto se necesita sanar en la familia. Como se necesita sanar, la historia viene desde la cuarta generación hacia acá y entonces pasa la segunda, no pasó nada. Pasa la tercera, no pasó nada. Pasa la última y alguien lo tiene que sanar. Entonces, es cuando uno empieza a darse cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, para que, por ejemplo, una historia de gay se repita y hasta que llega un momento que hay uno que dice, yo soy gay, lo afronta, afronta la situación o yo fui abusado. Las historias de abuso, yo siempre le digo a la gente, cuando hay una historia de abuso en la familia, la historia del abuso no es de este niño, la historia de este abuso viene de atrás, que no ha sido contada, no ha sido nombrada, nunca, jamás en la vida se va a dar un abuso si no hay un abusado antes. Entonces, lo que hay que hacer es destapar esto, es decir, este niño vive esta historia de abuso para poder sanarla, mientras no la sane, la historia se sigue repitiendo de generación en generación. A veces no tenemos acceso a nuestra historia por muchos motivos, por ser un niño adoptado, por no saber quiénes son los padres, porque tus padres se murieron y tú estabas muy pequeño y no tienes acceso a información. ¿Cómo trabajas ahí? Claro, lo importante de esto es tomar conciencia para poder comprender. Si algo pasó, ¿es porque algo hay? Es decir, si hay algo ahí, es por algo. A usted no le duele un pie, si no es o porque se tropezó, o porque tiene una piedra o tiene una puntilla salida. Entonces, yo tengo que empezar a buscar las causas. Si las causas no están en este periodo de mi vida, es porque viene de atrás. Entonces, es importante tomar conciencia y comprender miércoles todo de venir de mi abuelo, de mi abuela. A mí me da mucha risa porque la gente dice, no, yo no tengo cómo descubrirlo. Yo no tengo. Eso no es real. En la realidad la historia es que eso no es real. Uno tiene amigos de sus papás, de sus abuelos, uno tiene madrinas, uno tiene... Lo que pasa es que uno no es un buscador, ¿ya? La labor de esto es la labor de un Sherlock Holmes. Así de sencillo. Es la labor de un Sherlock Holmes. Entonces, yo tengo que ir. Yo le digo a la gente, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando metagenealogía, me impactó mucho porque una de las cosas que decía el maestro era, si tú no conoces la historia, ve al lugar donde nacieron tus antepasados, camina por las calles, mira qué te dicen, pregúntale a la gente del pueblo donde nacieron, ¿usted conoció a tal familia? Y vas a empezar a descubrir la historia. Lo que pasa es que entre generaciones las cosas se callan, las cosas... Por eso hay un libro que se llama Historias Ocultas de Familia. Y es, las familias siempre están guardando historias y están excluyendo gente. El excluido siempre va a entrar para que usted le dé un lugar. Mientras usted no le da el lugar, él va a estar buscando en quién darse el lugar porque nadie se lo da. Marí, pero entonces si hay alguna falla en tu vida, hay algo que viene repitiéndose y la gente la toma como una excusa. Y esto lo hemos hablado ya la gente que sigue fielmente el diario de Diana. Entonces, hablemos de las mujeres que no se casan. Ah, es que mi mamá fue madre soltera y es que mi abuela también y es que se quedó vistiendo santos, como dicen esas creencias populares. Y se empiezan a justificar en las cosas que pasaron con sus papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Claro. Entonces, eso se llama tomar conciencia. Si yo tengo en cuenta que mi madre fue madre soltera, que mi abuela fue madre soltera, hay un conflicto con los hombres, hay un conflicto en la relación. Entonces, eso es lo que tengo que sanar. Por eso digo, el primer paso es tomar conciencia y poder comprender miércoles. Esto no es mío. Yo lo estoy viviendo porque es una historia de mi abuela, porque es una historia de mi madre, no es una historia mía. O porque mis tías se quedaron solteronas. Bueno, yo digo solteronas porque dicen que solterona es la que ha tenido muchas navidades, pero ninguna noche buena. Y hay algunas así realmente. Entonces, es mirar qué es lo que hace. Cuando hay una historia de solteras en la familia, cuando hay una historia de madres solteras. O de separadas. O de madres abandonadas o separadas. Allá hay una historia de familia que hay que entender. Es muy chistoso porque si tú miras las historias de pareja, en las historias de pareja se está reflejando tu propia historia. Uno no elige una pareja por casualidad. Uno elige una pareja porque es parte del complemento de lo que yo tengo que ver y a veces necesito el espejo. Entonces, eso es lo que yo tengo que entender. Yo tomo conciencia, comprendo y lo puedo soltar. Lo puedo soltar. Pero mientras, ¿cómo sueltas algo que no sabes que existe? Entonces, por eso yo tengo que mirar. Si no es de aquí, si no es esto, si no es una creencia. Pongo un ejemplo. Una mujer que fue abandonada cuando era una niña y entonces el novio abusó de ella y ella dijo no puede volver a confiar en los hombres. Entonces, listo, tiene una historia personal. Pero devuélvase y mire qué le pasó a su mamá. A ver qué le pasó. Oiga a su mamá. Una cosa que no hacemos es oír las historias de nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros hablamos con nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros nos sentamos y le preguntan a mi papá? Papá, cuénteme. Cuando yo trabajo parejas, una de las cosas que le digo a las parejas es eso. Es, por Dios, ¿usted qué conoce de la historia de su pareja? Usted se casa y usted no conoce nada de la historia. Y entonces resulta que hay cosas de esa familia que van a repercutir en mi vida o en la vida de mis hijos. Yo tengo que tener claridad. Entonces, mi pareja siempre está reflejando todos esos conflictos internos, heridas de niñez y también historias de familia. Claro, muchas veces ocurre eso. Claro. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo loco, pero es real. Hay gente que se queda chiquita. Hay mujeres, yo tengo mujeres en terapia, por ejemplo, que no pueden tener hijos. ¿Ya? Es que no sé qué, pero no he podido tener un hijo. Y resulta que me devuelvo y en la historia de ella, en su historia de vida, ella se quedó chiquita porque su mamá también era una chiquita. Es decir, su mamá era la niña mimada de la mamá, entonces no pudo crecer. Entonces, esta niña, pues tampoco, ¿cómo crezco si no tengo cómo crecer? Entonces, esta niña se queda ahí y se queda chiquita. Cuando uno es chiquito, no puede crecer profesionalmente, no puede tener hijos porque serían mi competencia. Entonces, no los puedo tener. No puedo desarrollarme a nivel de dinero porque los niños no manejan el dinero, pero tampoco puedo tener una pareja. Entonces, mi marido en amor, oiganme esta palabra, en amor, se convierte o en mi padre o en mi hijo o en mi amante. Entonces, a veces somos los dos compañeritos de juego o a veces es mi papá, entonces me trata como si fuera mi papá. ¿Eso es por qué? Porque hay una historia anterior que tengo que arreglar. Mari, hablando de las adicciones, si hablemos de cualquier tipo de adicción, ludopatía, al sexo, al licor, a las drogas, ¿esto también generalmente viene de tus ancestros? Claro, esto es real. Mire, a mí me impacta mucho. Yo tengo una amiga que quiero mucho. Era mi paciente, ahora es una amiga. Y ella se casó con un hombre que fue sacerdote. Ella se casó con él. Ella es muy especial. Ella es una mujer muy conectada espiritualmente, todo lo que usted quiera. Y se casa con un hombre sacerdote. Uno pregunta, ¿y por qué se casó con un sacerdote? Y empezamos a mirar la historia de ella porque ella tenía un prohibido de... Uno tiene prohibido si rebusques en el amor. Entonces, el prohibido es esa emoción que no me permito sentir. No me la puedo permitir sentir. Yo tengo un prohibido que estoy trabajando que se llama la culpa. Yo no puedo ser culpable. ¿Por qué no puedo ser culpable? Porque yo era la mayor de dos hermanos. Entonces, lo que pasaba me lo culpaban a mí. Entonces, yo no puedo ser culpable. Yo tengo que buscar un culpable. Siempre es mi vida. Entonces, cuando uno toma conciencia de eso, ella tenía un prohibido y ella no podía enojarse. Es decir, ¿por qué? Porque la golpeaban horrible cuando ella hacía una pataleta, se enojaba y ese tipo de cosas. Y consigue un hombre que es un santo porque realmente, yo le digo, monseñor, es un santo, es un hombre muy especial. Y la pregunta es, ¿por qué? Y entonces empezamos a mirar por qué el prohibido de ella de enojarse, por qué la situación de tener un hombre que es un sacerdote y ese tipo de cosas y descubrimos que su bisabuela, su bisabuela fue prostituta. Eso no se sabe. Mire, una de las cosas que más me ha aterrado a mí en esta historia ha sido eso. Yo me imaginaba que las abuelitas de antes, las bisabuelitas de antes eran... Que las alborotadas eran las abuelitas de hoy. Sí, las de hoy. Mentiras. Las abuelitas de antes, increíble. Y las bisabuelas de antes, increíbles. Entonces, dos maridos, tres maridos, hijos de diferentes papás. Entonces, claro, ella, oígame esto, ella tenía que purificar a su familia. La mejor forma de purificar es que hacerse con un cura o no. O sea, que inconscientemente buscamos aquello que nos invita a la sanación. Claro, a la sanación de esa parte. Entonces, porque si tengo problemas de droga, muchas veces te casas también con un drogadicto o tienes una pareja drogadicta. Claro, porque es la historia de no haber tomado conciencia para sanar. Entonces, la vida te pone el espejo. Ya, te pone el espejo para decir, mire lo que está viviendo, mire lo que tiene que hacer. Por Dios, devuélvase. Ya, una historia de... Adicciones, cualquiera que la llames. No importa cómo la llames. El licor, la droga, el sexo, el juego, lo que sea. La comida. Exacto. Una historia de adicción tiene que ver con algo que pasó en las generaciones anteriores que tiene que ver con una ausencia o un exceso de... Ya, normalmente cuando la gente trabaja problemas de adicciones, yo siempre digo eso, se llama ausencia de mamá. ¿Ya? O exceso de mamá. Entonces, el muchacho pega un grito de libertad. Entonces, ¿y cómo controlas a un drogadicto? Ese es mi grito de libertad, un exceso de mamá. Entonces, si uno se devuelve en la familia, pues, si ha repetido la historia de yo fui una persona sin madre, sin padre, o yo fui una persona con exceso de madre y mi padre, entonces, yo lo repito, yo lo repito, yo lo repito, hay un maltrato personal que a lo mejor no es mío. Yo siempre le digo a la gente, fíjese muy bien, porque a veces, por ejemplo, los casos de depresión, esos casos de que yo me deprimo pero no sé por qué, yo estoy triste pero no sé por qué, yo vivo con una rabia adentro pero yo no sé por qué y no hay un motivo real. Eso es de atrás. Entonces, yo normalmente lo que hago es devolverme, buscar dónde está y, por ejemplo, decirle a mi madre, mamá, esta rabia que tengo no es mía, esta rabia es tuya, te la devuelvo con amor para que tú la transformes en energía positiva para el mundo. Así se dice. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo tengo conciencia y sé que esta tristeza no es mía o esta depresión o esta rabia o esta ansiedad no es mía, yo puedo devolverla? Y entonces la gente se preocupa mucho porque dice, ay, pero si se la devuelvo a mi mamá, entonces mi mamá le va a dar. No, 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 oigan la frase, este dolor no es mío, esta rabia no es mía, esta tristeza no es mía, yo te la devuelvo con amor para que la devuelvas al mundo y la transformes en energía positiva para el mundo. Se llama pertenecer al clan, entonces, para pertenecer al clan yo repito la historia y me quedo viviéndola. Entonces es, perdón, yo pertenezco al clan, uno pertenece al clan, eso es real. Y hay que agradecer eso. Claro, yo pertenezco al clan, agradezco al clan, pero esto que estoy viviendo no es mío. A veces no sabes de quién es, en esos casos que tú dices, ay, no sé de quién es, ah, no importa. Acuérdense que para el cerebro pensar es igual que hacer, entonces, este dolor que siento no es mío, hoy lo devuelvo a quien corresponda para convertirlo en una energía positiva para el mundo. Así de sencillo. María, la ciencia y la medicina afirma que las enfermedades tienen un porcentaje altísimo en nuestra genética. si el papá sufrió de diabetes, es muy probable que el hijo sufra de diabetes. Eso te dicen los médicos. Sí, 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 yo lo sé y uno tiene que respetar esa creencia. ¿Y cómo nos vamos a encontrar esa creencia para romper eso? ¿Quiere que le diga algo? Le voy a hablar de la diabetes ya que usted puso el ejemplo de diabetes. La diabetes normalmente es producida por alguien de los antepasados que no recibió amor, que no recibió amor. Entonces el dulce se quedó guardado, él no recibió amor, él le tocó un padre duro, frío, fuerte, lo que sea y entonces él no pudo recibir amor. El azúcar se queda guardado en las generaciones vienen. Está probado esto. Hay tres cosas claves cuando uno maneja historias de familia. Uno, pertenecer al clan. Dos, lealtades ocultas y tres, el equilibrio entre el dar y el recibir. Esas son las tres cosas básicas cuando uno maneja desde la historia de una familia. Entonces, hay muchas enfermedades que son para pertenecer al clan. Yo soy gordita porque mi mamá era gordita, porque mi abuelita era gordita. Eso se llama pertenecer al clan, somos iguales. La lealtad es yo voy a cumplirte por lealtad. Entonces hay mujeres que se quedan solteras porque mi mamá cuidó a la abuelita, por ejemplo. Ya entonces nunca tuvo tiempo de ser feliz. Mamá, tú te sacrificaste por tu abuelita, por tu mamá, yo me sacrifico por ti. Esa es una lealtad oculta. ¡Guau! Lo más mágico de todo es que todo tiene soluciones. Sí, claro que sí. Absolutamente, sin excepción. Cómo sanar, tomando conciencia que es lo más importante y cuando sano, sana mi ascendencia y mi descendencia, que es el trabajo más bonito de todos. Cómo hacerlo realmente, Mari. Mire, hay varios ejercicios para esto. Hay una carta, hay una carta de liberación del clan que posiblemente usted no tenga ni idea qué es lo que ha vivido y todos los chicharrones que tiene y todas las situaciones horribles que le pasan. Entonces uno hace una carta que se llama la carta de liberación del clan donde le escribe al clan, lo ama, lo honra y le dice hoy me libero de aquellas cosas que yo no necesito, pertenezco al clan, los amo, los honro, pero yo no necesito ni estas historias de dolor, ni estas quiebras económicas, ni estas situaciones de no tener tranquilidad económica, los amo, los honro, los respeto, pero me rebelo ante esto. ¿Se puede revelar? ¿Por qué? Porque usted no lo necesita, ya lo aprendió. ¿Para qué sirve liberar al clan? Hay dos cartas que uno puede hacer, una se llama sanar al clan y es cuando yo tengo claro en mi vida qué es lo que tengo que hacer. mire, yo tengo esta historia de lealtad, yo tengo esta historia de esto, entonces, pues obviamente sano esa parte, pero hay otra historia que es, tengo que liberarme, ¿por qué tengo que liberarme? Porque no puedo, no funciono. Le pongo un ejemplo en otra, porque hay miles de cosas para hacer en esto que son maravillosas. Existe algo que se llama proyecto paterno contrariado. ¿Qué es un proyecto paterno contrariado? Es, yo venía como mujer y mi padre y mi madre esperaban un varón. Esto le pasa a miles de mujeres o a miles de hombres en el mundo, ya, estaban esperando otro sexo y resulta que entonces yo entro en la vida a competir, compito con los hombres y yo soy mujer, me vuelvo un macho, me pongo pantalón, me escalo, hago miles de cosas, pero mi parte emocional es una miércoles. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, dígame si yo soy un hombre como tengo un hombre en mi vida. Yo le digo a mi padre, esto se llaman promesas, autopromesas, promesas autocumplidas y es decirle a mi padre, papá, yo voy a ser un varón por ti. Entonces, uno mira a las mujeres que escogen profesiones de hombres, que hacen todo como los hombres. ¿Cómo se arregla esto? Facilísimo, ya, se hace un trabajo en psicomagia, Jodorowsky es muy bueno en psicomagia, a mí me encanta la psicomagia de Jodorowsky, en psicomagia, cuando uno lee a Jodorowsky y lee esto de cómo quitar un proyecto paterno contraria, es muy duro porque dice párese frente a su papá vestida de hombre, desnúdese delante de ellos y dígale esta soy yo y muéstrese que es mujer. Hoy en día, acuérdense que para el cerebro pensar es igual que hacer, entonces lo puedo hacer con la foto de mi papá y mi mamá y los pongo en un espejo, me paro frente a ellos y les digo, y esto me pasa por ejemplo con los que son gay, esto se lo mando a hacer. ¿Por qué? Porque es un proyecto paterno contrariado, es decir, yo no puedo permitir que mi hija sea gay o mi hijo sea gay, entonces ¿qué hago? Pongo las fotos de ellos dos, me paro frente al espejo vestida, ya vestida como hombre, que era lo que ellos querían, o como mujer en caso tal, me desvisto y le digo yo, hoy estoy aquí para arreglar esta situación con ustedes. Entonces me desnudo delante del espejo y les digo, esta soy yo, esta soy yo y yo sé que ustedes me aman como soy y les pido a ustedes el permiso, los permisos son muy buenos, les pido a ustedes el permiso de vivir mi vida como quiero vivirla ahora y en ese momento les dice, los amo, los honro, pero he decidido vivir mi vida y vivir lo que yo soy realmente y en ese momento se viste con la, pues si soy mujer, me visto de mujer y me voy y celebro. Son ejercicios sencillísimos, facilísimos que funcionan muy bien. Besitos. Gracias a ti, Dios te bendiga. Gracias. Recuerden siempre que ser feliz es una decisión y tenemos todas las posibilidades, todas las herramientas, toda la información para sanar y empezar a vivir una vida mejor. Chao. Si quieres ser feliz es tu decisión supera tus temores pues todo es temporal.